Hola, hola mis amores, buenos días, empezamos otro vlog, hoy nos vamos a Mesina, Sara, Terranova y nos vamos de fiesta yo te digo si no me conoces me llamo Marca González y este es mi canal de vlog y de familia hoy estamos en la máquina solo mujeres, está mi cuñada, mi amiga Pina, una amiga de la sobrina de mi marido y Isabela, ok, ahora voy a hacer así y de repente vamos a estar en Sara y nos vemos dentro de un rato en Sara, así como en las películas One Eternity Later mis amores, estamos llegando, sé que les grabé poco, disculpen, pero con la niña y los bustos y no sé qué les voy a enseñar todo, si no es ahora, es mañana, pero ya llegamos, compramos, son casi las 6 y estamos súper cansadas Bye Hello, bueno, bueno mis amores, ¿cómo están? Continuación del vídeo de... de ayer, de antier, no sé Bueno, las... ¿cómo se dice? Las pongo al día Primero que todo, discúlpeme porque estoy un poquito atrasada con los videoblogs Señores, es que ha sido una cosa detrás de otra No, no he tenido problemas personales serios, pero sí he tenido citas médicas Isabela que está terminando la escuela, por suerte ya hoy la acabo de recoger Es mediodía, 2 y 5, acabamos de ir a la casa Me puse a hacer los frijoles O sea, a terminar de hacer los frijoles Para el almuerzo y me dije, me voy a poner ahora Y voy a calentar Vieron, estuve grabando y empecé el vlog y nos fuimos a Mesina Mis amores, discúlpenme Me fue súper difícil grabar Mesina es una ciudad ya un poquito más grande Yo tenía que estar pendiente Isabela Yo fui única y exclusivamente a Sara por la niña No fui para mí De hecho yo creo que no me estuvo comprando absolutamente nada Para mí en Sara, después en H&M me enamoré como de dos Dos, ¿cómo se dice? Costumes, dos bikinis Y nada, ahora yo les voy a estar enseñando todo Porque dije, ¿cuándo les voy a enseñar? Eso fue el lunes, mis amores Ayer estuve cita con el ginecólogo Para ver cómo había ido mi operación Nada, conclusión que tengo que volver a ir a ginecólogo La niña hoy terminó ya la escuela Son las 12 y 5, casi casi acabamos de llegar Estoy en el almuerzo y rápido Quiero enseñarles porque así yo me recojo el armario Porque tengo un reguero en el armario Que ya no puedo más Quiero almorzar y ponerme a recoger también El armario de la niña Que lo tengo bien, bien regado Esto va a ser como O sea, si yo puedo cuando dice el video Y hago fotos, se los dejo por aquí Si no, pero bueno Les voy a estar enseñando Voy a empezar por lo primero que coja Ok Yo no estuve comprando a la niña este bikini en Golden Point Yo el año pasado también le compré bikini de esta marca Que me gustó también cantidad Ah, una cosita Ustedes dirán, ¿por qué no fuiste con los descuentos? Aquí en Italia ya el mes que viene inician los descuentos El saldo y como dicen aquí Pero nosotros nos pensamos ir de vacaciones al final de mes Y no daba tiempo Y yo tenía solo un bikini para la niña que le servía del año pasado Y nada, lo estuvo comprando Este es súper lindo, mis amores Me gustó cantidad Lo escogió ella Ya mi niña tiene 9 años Se quiere vestir sola Ella tiene gusto propio A mí también me gustó Nada, le gustó este y unos rosados Como tiene otros rosados Porque yo he quedado Cuando me voy para la playa Yo llevo otro costume Y yo ya la traigo para la casa Ya lavada con un costume limpio Y nada Le estuve comprando este bikini Aquí está todo unido Como que de todo un poco Esto fue en Golden Point Lo voy a poner aquí Porque como les dije Es para fines de mes que nos vamos de vacaciones Si Dios quiere Entonces lo voy a estar usando ahí En H&M Compré para mí estos bloomers Vienen 1, 2, 3 4 y 5 Bloomer De H&M Yo los he usado otras veces Me gustan mucho Me drogo Creo que fue 19 euros Todos estos bloomers En H&M Compré estos fantasminas también 9,99 Para los tenis Ahora De esos así cortiquitos Estuve comprando Siempre en H&M En H&M También Este video es tipo haul Pero Haul de todo un poco H&M Sara Tengo cositas de Shane Que les voy a enseñar ya Porque no he podido hacer El haul de Shane Porque no he tenido tiempo Mis amores Ha sido dos semanas De una cosa Detrás de otra Ahora el fin de semana Tenemos una comunión Tuvimos que salir corriendo A comprar un vestido Ahora les explico Miren los bikinis De H&M Señores Yo es primera vez Que me compro Bikinis en H&M Me encantó O sea El costume Puesto Es un espectáculo Aquí tiene como Estas cositas Que me encantaron Esto si lo cogí Con la parte de abajo Que ahora se las voy a enseñar Esto es otro costume Solo la parte de arriba Porque yo tengo Tantas partes de abajo Ahora saben que se usa Que se pueden poner Diferentes Tengo tantas Tantas partes de abajo Negras Y lo puedo combinar Con este Tengo también Una parte de abajo Que compré en Shane La parte de arriba No me está Y la parte de abajo Si me lo puedo poner Con este Me gusta mucho La combinación De H&M Me compré Estas sandalitas Vean que bonitas 10 euros Súper bonitas De H&M Le compré A la niña Estaba en rebajas A 6,99 Vean aquí Está en la parte De las rebajas Es una XXXS Pero a ella Le está Espectacular XS Disculpen Porque ya Ella está Isabela está muy alta Mis amores Súper Súper alta Yo la veo Flaquita Y es que está Estirando Isabela No se la tomó Se la tomó La vitamina Este Es la parte de abajo De este negro Ay mi chica Hello Como dice Una youtuber Que yo sigo Que le encanta La ropa y todo Un minuto de silencio Este bikini Me queda súper Súper espectacular Me compré Cubre ¿Cómo se llama? Cubre Costume Cubre bikini Vean que perro Vean que perrancia Me encantó Y nada Eso fue lo que yo estuve comprando para mí Sinceramente Fue lo que estuve comprando para mí Fuimos a la OBS También Pasamos a la OBS Y estuve comprando Estos pantasmines Para unos tenis que tengo Que me compré Que son Que se ve O sea que son particulares Y me estuve comprando estos Me estuve comprando En OBS Protector solar Para la niña Que ya me había terminado Me compré Este de esta marca Que es espectacular Solo que este dice Que es luminoso Y el que yo tengo O sea El que ya yo tengo No es No es así luminoso Siempre 50 mis amores Y el sol no lo soporto Me compré también Una bronceante De 15 Quizás Y cuando vaya un lido No sé qué Me pongo Para broncearme Un poquitico más Y me abronceo Bueno Eso fue lo que compré En los 10 Sara Perisabela Que fue Ah no Espérense Esto es Estradivario Porque pasamos también Estradivario Este short Me lo compré Para mí Siempre para Para llevármelo Para la niña En Sara Que fue A la que más Le estuve comprando Ya les digo Yo fui por ella Compré este pantalón Vean Vean Que chulo Es hasta la cintura Campana Y ella se quiere vestir Más de jovencita Con esta Blusita Vean Que lindo Mis amores Vean Le queda Que es un amor Le queda Súper 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 lindo Le estuve comprando También este chincito Vean Que lindo Esto Se lo combino Con esta Vean Que lindo Toda chic Toda Toda jovencita Porque ella no quiere ponerse cosas de Tipo como de niñas y esas cosas Ella no quiere Le cogí este Pijama Disculpen Este pijamita Siempre en Sara Vean que lindo O sea Le cogí este pijamita Le cogí También Siempre Sara Todo esto es de Sara Mis amores Vean Que lindo Se lo puedo combinar Ya sea con el pantalón Que con el short Ella le gustó A mi también me gustó mucho De hecho me gustó Hasta para mi Pero bueno Ya les digo La idea no era comprar para mi Era comprar para ella No muchas cosas Vean que compré Dos conjuntos Perdire Porque Isabela Está estirando Espérense Que Femos Bindi Isabela Está estirando Mis amores Está estirando Que es una cosa Impresionante Vean como tengo aquí De los mosquitos Mis amores Ya empezaron los mosquitos Ya empezaron los mosquitos En esta casa Y por la noche A Giuseppe No le gusta el aire acondicionado Y eso es una guerra Entonces ya me pongo El Dyson Que de hecho Déjame mirármelo por acá Y me pongo El ventilador este Pero que va Hace un calor Que no les puedo decir Ahora yo Almuerzo Sinceramente Me baño Tranco todo Y pongo el aire Y reenfresco la casa Pero ya cuando viene Dicen No, no, no Quita eso Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Compré Estos Porque Está Con todo Lo que compré Si le quiero Hacer un moñito Cualquier cosa Mi hija Ya no se deja Hacer Todas las cosas Que yo le hacía Antes Que yo la paraba Todo Y le ponía Trenzas Y moños Ya ella No quiere Le compré Estos perfumitos Que estaban Estos si estaban En oferta Están Súper Ricos Huelen Súper Ricos Ella tiene Sus perfumitos Yo tengo Los míos Ay guau Ok Y estos Son para Mí Díganme Hola Estás Encienando Lo que te compré Qué lindo Compré Estos para Mí Díganme Si ustedes Los han Comprado Si les Gusta De hecho Este Quedaban Dos Nada más La gente Lo estaba Comprando Cantidad Yo ya Conocía Los perfumitos De Sara Que los Compraba Cuando vivía En Cuba Carísimos Costaban Como 35 pesos No sé Si ustedes Lo Compraban O sea Mis amores Súper Ricos Súper Ricos Los dos Y estos Dos Para Isabel Los perfumitos Estaban En oferta Siete y pico Cada uno Creo Ok Deme un minuto Y cojo Todo lo De Y así Yo Enseño Todo lo Que Compré Me llegaron Estas cositas De la Avon Estos son Cremitas Que yo Uso Por ejemplo Este no lo he Usado Nunca Este Serum Tiene Un olor Más rico Chicas Vean Yo lo voy A probar Y después Les diré Si Si está Bueno O no Serum Compré Esta crema Que yo la uso Desde que Estoy viniendo Un momentico Ok Me llamo Yusef Que esta hora Me llama Les enseñé Este también Si Pero me está faltando Un pulovito Saben Un pulovito Blanco Mirenlo aquí Siempre para Isabel Este pulovito Sencillito Blanco Sencillito Por supuesto Por supuesto Todo esto Yo lo tengo Que dar Planchar Las cositas De Shane Si las voy Si creo Que les voy A dar Una lavadita A las cositas De Shane Porque el olor De las cositas De Shane Como viene No me gusta Mucho Les voy a enseñar Ahora las cositas De Shane Ok Veanme aquí Con todo Lo de Shane Dejame hacer así Para cuando haga La miniatura Estoy loca Ok Esto para acá Mis amores Ya cualquier cosa De Shane Yo la estuve Utilizando Y yo creo Que en otro video Vlog Enseñé Un conjunto Blanco Súper lindo De 2000 Que les estuve Enseñando Dos bolsas De mare Que ya Lo estuve Sacando De la Dos bolsas De mare Que ya Lo estuve Sacando De la caja Bueno Para Shane Vean Siempre para Isabela Este pillano Es como Tipo una Vatica De casa Me encantó Me encanta Me encantó Súper 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 Yo creo Que estas Pijamitas Si yo Les voy A estar Dando Una Lavadita Siempre Para Isabela Creo Que si Esto es Para Isabela También Si Si Vean Yo tengo Uno Que ya Me había Llegado Parecido O sea Casi Todos Los pijamas Que llegaron Son para Isabela Las cosas Que ya llegaron Para mí Yo las estuve Usando Vean Este bikini Costume Es enterizo Mis amores No me sirvió No me queda bien Pero no lo voy A estar devolviendo Porque lo mando Para Cuba Se lo mete Mi cuñada Se lo Cualquiera Se vende Que se yo Porque Estoy Quiero hacer Un paquetico Para Cuba Y entonces Yo no lo voy A estar devolviendo No me quedo bien Pero creo que es La única La segunda cosa En Sheik Que no me queda bien Un costume En la parte de arriba Y este No es que no me quede Bien bien Pero Me queda un poquito Apretado aquí Este si es para mí Esto es un Pijama siempre Pero vean que Sheik Dice Summer Vibes Adoré Me encantó Adoré Un minuto de silencio Como dice Annie Fashion Te lo cogí Hello Y la parte de arriba Summer Vibes Ok Esto Esto más bien Lo cogí Para ahora Cuando nos vayamos De vacación Echar Shampoo Todas esas cosas Este si me queda Espectacular Esto si Hello Este si me queda Súper divino Este Y por atrás Vean como es así No Este Este bikini Está súper espectacular Mis amores No del precio De nada Ahora mismo Si les interesa Algo Díganmelo De los comentarios Y yo rápido Les dejo el link O les dejo el precio Y yo respondo A todos los comentarios Últimamente Me estoy demorando Un poquito más Porque ahí Hemos tenido Días Complicados Una cosa Detrás de otra Siempre para Isabela Vean El olor de las cosas De Sheik No me gusta tanto No me gusta Entonces yo Le doy una enjuagadita Y nada Porque no me gusta Como tal el olor Entonces le quiero Estar dando una enjuagadita Lo doblo bien Tanto Eso no Esto lo vamos a Nos lo llevamos a vacaciones O sea Yo no lo voy a estar usando Ay que reguero Y ahora Recoger todo esto Me estuve llegando De Ocean Sport Ya que estoy Con todo el house De todo lo que me he llegado Y todo lo estoy dejando Para enseñárselo a ustedes Para compartírselo a ustedes Entonces ahora lo cojo Ok Vean Así me llegó El pago De Ocean Sport Y me estuve comprando Yo para mí Señores Todo esto Yo lo tengo Hace yo creo Que un mes Dentro Pero yo guardándole Para dejarlo en los videos Y dejarlo en los videos Y nada Después yo Si lo pruebo Esto queda así Como que cruzado aquí Ya yo lo probé Mis amores Que es Súper espectacular El legend Ni se siente Estuve comprando Eso también para mí Ya les digo Si quieren Me dejan el Link El link El comentario Y nada Estuve también comprando Los champúes Les cuento que yo Los compro por Casi siempre Por Amazon El que uso yo Que lo dejo en peluquería Si lo compro aquí De Bonano Pero ahora que me tengo Que ir de vacaciones Y me lavo la cabeza En la casa A mí me gusta mucho La marca de L'Oreal Para mí Y para la niña Entonces Me estuvo llegando El combo completo Lo pagué súper poco Conviene comprar Este tipo de productos En Amazon Cuando estaba en oferta Creo que lo cogí En una oferta lampo Todo esto 10 euros O sea Súper súper Que conviene Porque Solo uno de estos Creo aquí Ya no sé Cuánto cuesta No lo sé No lo digo Porque no quiero equivocarme Espero que les haya gustado Vean qué gran compra Llevaba acumulándola Vean Ahora voy a organizar Todo eso Les enseño también El vestidito Sí porque ya que estoy enseñando todo O sea Nos pasamos ahora Para el cuarto O sea Tengo un bautismo ¿Cómo se dice? No Disculpen Una comunión Y aquí en Italia La comunión Se usa Que hay que ir Espere Que hay que ir vestidos Depende De dónde es O cómo va a ser Bueno Conclusión Tengo una comunión Estuvo comprándome Esta bolsita Espectacular Esto Esto me lo estuvo comprando A Jane Giuseppe De corre corre Porque nos dimos cuenta Que No tenía Tipo Como un vestido Los que tenían O eran O muy muy O los otros Eran O menos menos Y entonces no tenía Uno para la comunión Y estuve comprando Este En un negocio Que a mí me gusta De saco Digo Aquí No es que se ve Súper Súper bien No rinde Pero pues Esto chicas Se ve Espectacular Si yo este video Lo edito después Del domingo Que no creo Porque ahora Lo que voy a hacer Es que voy a estar Editando los videos Y los voy a estar subiendo El lunes Miércoles Viernes Porque tenía Muchos videos atrasados Tengo mucho contenido En el teléfono Que tengo que editar Y me tengo que poner Porque no quiero Tengo que subir Con las visualizaciones Y tengo que Moverme con las horas Porque no quisiera Llegar al año Y que todo el esfuerzo Haya sido en vano Entonces si estás ahí Mirándome Y me estás viendo Hasta este momento Por favor te pido Déjame tu like Que eso a mí me ayuda mucho Para ti es solo un click Pero a mí me ayuda muchísimo Déjame tu like Déjame tu comentario Te pido muchísimas gracias Por ver mi video Muchas gracias por estar Yo voy a dejar Este video aquí Para que no se haga Tan largo Creo que ya no tengo Más nada que enseñar Todas estas cosas No las comparto Para presumir ni nada Es video blog De mi vida Motivacional Entonces yo Los comparto Con muchísimo amor Si les interesa Algo De lo que vieron Me lo dejan En los comentarios Y yo Rápido se los digo Disculpen que no di precio De nada No Porque O sea Tenía ya que quitar Todo el reguero Que tenía en el armario Mis amores No podía seguir Con ese reguero Ahora yo organizo Todo Tengo que organizarme El armario de la niña Después Les estaré enseñando Cómo me quedó El vestido Lo voy a estar subiendo Foto cuando me lo haga Ya sea por Instagram Que por Facebook Si no me sigues En esas redes sociales Te las voy a dejar Por aquí Para que vayas allá Y me sigas Casi siempre estoy activa Te voy a dejar También TikTok Que cualquier Siempre subo Cualquier cosita Les mando Un beso grande Y recuerden Que yo Los quiero mucho Te voy a dejar